Manilva contará en breve con un cortometraje documental que pondrá en marcha la Delegación de Juventud. Para la realización de esta iniciativa se hará el próximo viernes un casting para que participen en el mismo personas del municipio de todas las edades. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Manilva, que dirige Marcos Schoenruiz, va a producir un cortometraje documental sobre la localidad. Por este motivo se solicita la participación de extras del municipio de todas las edades. El próximo viernes 20 de marzo el Centro de Interpretación Las Viñas de la localidad acogerá a partir de las 4 de la tarde un casting para seleccionar a las personas que formarán parte de esta bonita iniciativa. Ruiz ha querido animar a los vecinos a participar de esta actividad que quedará para el recuerdo de todos y se presenta como idea divertida e interesante.